El Castelmagno de Ope es un queso típico de Cuneo, cuya producción está limitada a los municipios de Monteroso Grana, Pradleves y la zona de Castelmagno. Consumido en su pureza o como ingrediente en platos simples o complejos, el Castelmagno de Ope se caracteriza por un sabor único e inconfundible. El nombre de este prestigioso queso se debe al Santuario de San Magno, un legionario romano martirizado, según la leyenda, en las zonas montañosas de Cuneo. Sus orígenes son antiguos, se encuentran rastros de su existencia ya desde 1277, en una sentencia que lo menciona como tributo debido por los usufructuarios al Marqués de Saluzo, propietario de los pastizales en los municipios de Castelmagno y Celle di Macra. Con el tiempo el Castelmagno ha ganado popularidad hasta alcanzar el máximo de notoriedad en el siglo XIX, convirtiéndose en un prestigioso queso italiano presente en los menús más importantes de las cocinas inglesa y francesa. El Castelmagno es un queso de pasta semidura azul, producido en formas cilíndricas con un diámetro que va de 15 a 25 centímetros, y una altura entre 12 y 20 centímetros, con un peso que oscila entre 2 y 7 kilogramos. La corteza bastante fina, es de color amarillo marrón, con variaciones más oscuras dependiendo del tiempo de maduración, mientras que la pasta es blanca o tiende a ser de color amarillo claro, dorado si está madura, con venas verdes poco comunes debido al azul. La preparación de este queso dura aproximadamente 6 días, utilizando la leche de dos ordeños, la de la primera se deja reposar durante toda la noche en tinas de grés o madera en ambientes frescos o sumergida en agua fría. A la mañana siguiente se agrega la leche del segundo ordeño. El calentamiento, cuajado y corte del cuajo ocurren antes de la agitación con la espanarola, mantenida en movimiento durante unos 10 minutos para formar cuajos homogéneos. Después de 20 horas de reposo en un paño, el cuajo se coloca en un cubo durante dos días. Luego se revuelve, se tritura y se vuelve a comprimir. La salazón se realiza en seco durante dos días. La maduración dura de dos a cinco meses y se lleva a cabo en cuevas naturales, donde se colocan las formas en estantes de madera. En el mercado existen dos tipos de Castelmagno de Ope, Castelmagno producido en la montaña, con etiqueta azul que indica el área de producción en la región montañosa, y Castelmagno de Alpeggio, con etiqueta verde que indica el área de producción a una altitud superior a los mil metros. Como es nuestra costumbre nos complace recomendar una empresa que produce un excelente Castelmagno de Ope, la quesería Labruna. Definir Labruna como una simple quesería sería reduccionista. Desde la cría de animales hasta el ordeño de la leche. Desde la producción del queso hasta la maduración en cuevas, cada paso se lleva a cabo dentro de la empresa, controlando cada fase de producción y garantizando así un producto excelente, genuino, natural, pero sobre todo único. Sitio web www.caseificio Labruna Te agradecemos por habernos elegido y te recordamos que te suscribas al canal y dejes un like, gracias.